¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a hablar, vamos a presentar un juego que está recientemente en crowdfunding, en Kickstarter, tenéis el enlace en la descripción, que se llama AVGhost, es un juego cooperativo de deducción y de investigación por dentro del tablero, ahora os contaremos un poquitín más con su autor que ha venido a vernos, pero os comentaré que la peculiaridad más interesante que tiene es que se juega en gran mayoría su parte a oscuras, ahora luego veréis como funcionan exactamente todas las mecánicas, no os voy a contar mucho yo, porque tampoco tengo mucha idea, así que es mucho mejor que nos lo venga a contar su autor, así que ahora mismo viene. Muy bien, pues ahí estamos ya con su autor, muy buenas, encantado de tenerte por aquí. ¿Qué tal? Preséntate un poco y presentaros un poquitín del juego y ahora ya luego yo voy haciendo mis preguntillas y mis cosas. De acuerdo, pues nada, somos Mystical Games, yo soy Pablo, la otra autora del juego también es Beatriz, ¿vale? Somos los dos autores del juego. Y bueno, el juego que tenemos aquí es AVGhost, es juego de investigación paranormal cooperativo de una con otros jugadores y como decías antes, pues es la parte particularidad que tiene, una de las particularidades que tiene es que se juega gran parte del juego a oscuras, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir investigando, se nos plantea un caso, en el juego tenemos una jerarquía de investigación paranormal y los clientes acuden a nosotros para que les ayudemos a solucionar sus problemas, digamos. Entonces, se nos plantea en la fase de reunión, que es la primera parte del juego, con la luz normal, digamos, el caso, conocemos todos los detalles, pues, de la casa a la que vamos a investigar, los propietarios que han tenido anteriormente, se han habido actividades paranormales anteriores, también, y se nos ponen antecedentes del caso y luego ya en la fase de investigación, apagamos la luz con las linternas LED de los personajes y ya entramos a investigar la propia casa y a resolver el misterio, digamos. Vale, ahora luego ahondaremos un poquitín más en todo el tema de las mecánicas y demás del juego. Lo primero estaría bien ver el tema de la cantidad de componentes que tiene el juego y conocer si son ya finales o si hay alguna cosa que sea a modo prototipo, porque lo que tenemos aquí es el prototipo, como decimos esto, saldrá en crowdfunding, y tendríamos que saber también, para que la gente tenga un poco de conocimiento, qué es a modo del prototipo y qué es ya bastante parecido a la versión final del juego. Bueno, lo que es ilustración, por ejemplo, es final, directamente, es todo prototipo, ¿vale? Sí, la ilustración de tanto los personajes como de los tableros, ¿no? Efectivamente, eso es, es... ¿Está bien enganchado? Sí, es racista. Lo voy a enseñar un poquitín aquí arriba para que veáis un poco la ilustración del tablero, si eso luego ya haré un poquitín más de zoom también para que lo veáis. Eso es. Entonces, bueno, realmente sí que hay cosillas que van a ir cambiando un poco, por ejemplo, el tamaño de las cartas, que ahora son Taman Tarot, van a ser tamaño usa, normal, digamos, ¿no? Tamaño magia. Tamaño, más, nada escucha tanto a ti. Y bueno, es, ya te digo, el arte es final, por ejemplo, ¿no? Lo que sí que voy a llevar, por ejemplo, que no está aquí ahora mismo en el prototipo, son otros tres tableros, ¿vale? Que también tenemos ya la ilustración hecha, y además son a doble cara, ¿vale? Esto es, los tableros, en un principio, pues se hicieron solamente a una cara porque hay casos, hay seis casos dentro del juego, hay uno de los casos en los que se utilizan los seis tableros, entonces no iban a doble cara. Pero después hemos añadido otro sistema, digamos, bueno, hemos añadido, o esperamos que se desbloquee porque es un stretch wall, ¿vale? Que es el más allá, digamos, ¿no? Tú le das la vuelta al tablero y tiene la misma ilustración pero cambiada de forma, pues, de espejo y con otro ambiente diferente, que es que estás en el lado espectral, digamos, ¿no? Entonces pasan cosas diferentes en cada lado, ¿vale? Eso sí que tenía que mostrar bien visto, que hay una serie de planchas que se colocarán encima del tablero, supongo que esas planchas, que no sé si las veis muy bien, porque tiene una serie de numeritos y cosas que irán haciendo los diferentes casos, supongo que estas planchas después, cuando se les dé la vuelta, se colocarán también, o se pondrán otras... Para cuando se le da la vuelta al tablero, tienes otras diferentes. ¿Y ya están colocadas? ¿Hay alguna forma de aguantarlas? Realmente, tienes unos soportes, tenemos unos soportes en el juego, esto, por ejemplo, que es el prototipo, son unos esquineros de cartón, simplemente. En el propio juego, los soportes de plástico son transparentes, es una pequeña esquina donde lo ha encajado totalmente. No, vale, eso es la esquina y todo, y se meten ahí las... Vale, vale, vale. Lo puedes dejar montado por los dos lados, y luego cuando le des la vuelta ya tienes las transparencias puestas en ambos sitios, ¿no? Digamos. Y las transparencias estas que pintan el juego son para, digamos, el escenario, en los 6 casos, por ejemplo, utilizas estos mismos escenarios, pero las transparencias te dan la diferencia entre casos, digamos. Aparte de cambiar las pistas del lugar, utilizar otros objetos diferentes que ya irán impresos, ¿no? Ahora mismo en el prototipo son pegatinas, pero luego en el juego final irán impresos directamente sobre la transparencia. Nos cambia también el terreno, es decir, aparte de hacer divisiones diferentes, digamos, por ejemplo, con las típicas líneas de... A lo mejor hay alguna pared rota o alguna cosilla. Pasan cosas también con estas transparencias, es decir, en un momento dado el juego, la aplicación, por ejemplo, te puede decir que cambias una transparencia por otra, ¿vale? Que tienes dentro de las carpetas de los casos, sacas otra diferente, la cambias por la actual y a lo mejor se te ha derruido una habitación entera, por ejemplo, ¿no? O sea, tienes un agujero y esa habitación queda inhabilitada para el resto de la partida, por ejemplo, ¿no? Van cambiando las cosas en función de cómo avanza la partida gracias a estas transparencias, ¿no? Entonces, las transparencias son vistas desde el principio de la partida, es decir, ¿sabemos dónde están los números o será cuando apagaremos la luz y no sabemos dónde están? Realmente, se lee la parte de investigación, o sea, la parte de reunión, perdón, se dan los detalles, se colocan las transparencias, se colocan los aparatos, nuestros dispositivos de investigación y se apaga la luz. Es decir, no están todo el rato a la vista, están en un corto periodo de tiempo. Es cierto que sí las vas a ver con la luz encendida al principio, pero bueno, en cuanto apagues la luz verás luego cuando apagamos la luz que prácticamente es muy complicado quedarte con el sitio de las pistas en concreto. Y sobre todo porque vas a ver números que al final no te dicen nada a un número, ¿no? Es decir, conforme es el juego de mecánicas, pues por ejemplo, si ves el número 25, tú no sabes lo que hay en el número 25, ¿no? Vas a tener que llegar a ese número 25 porque te lo dice tu propia investigación, digamos, ¿no? ¿Los 25 en cada transparencia son lo mismo o después en otros casos a lo mejor en otra cosa? En cada caso son totalmente diferentes las pistas, no tienen nada que ver una cosa con un... O sea, como tú dices, ¿no? El 25 en el caso 1 no es el 25 del caso 1. Si te acuerdas de que en el 1 el 25 era no sé qué porque te ha hecho especial gracia, después no te acuerdas. No tiene nada que ver. Y además también es lo típico de intentar no spoilearte a ti mismo, si al final lo que quieres es jugar el juego, cuando coloques no miren los numeritos. Eso, por ejemplo, me pasaba mucho en el Seven Continues, no sé si sabéis qué juego es. Vas mirando las cartas y dices, ay, esta tiene algo especial, dices, pero menos no te lo mires, miras si es el número o no y ya está. Pues en este caso es igual. Vale, genial. ¿Qué papel pintan los diferentes personajes? Porque veo que cada uno tiene unas fichas diferentes y veo que están también puestas por detrás conforme a quién pertenece. Eso es. Digamos, dentro de la agencia VBost, la agencia de investigación, tenemos cuatro personajes principales para utilizar como héroes, digamos, en el juego. Que sería el parapsicólogo, que es este de aquí, estudiante de audiovisuales, médium y cura. Cada uno de ellos tiene un tipo de instrumental diferente. Por ejemplo, el parapsicólogo y la estudiante de audiovisuales tienen más dispositivos electrónicos, digamos. Cámaras de vídeo, grabadores de voz, medidor Heiger para radioactividad, EFI para electromagnetismos, etc. Y el cura y la médium, pues por ejemplo, el cura tienen los típicos artículos religiosos, digamos, ¿no? La Biblia, el crucifijo, santos óleos y la médium, pues los típicos antilugios también de un médium, que puede ser un péndulo, salvia, runas o escritura automática, por ejemplo. Esto en función de lo que nos dice la parte, el juego, en la fase de reunión, los detalles que se nos desvelan para colocar nuestros dispositivos en diferentes partes del edificio. Bueno, nosotros vamos a saber para qué funciona, para qué se utiliza cada aparato, digamos, en concreto en el juego, ¿no? Se nos va a dar una explicación de para qué funciona, o sea, para qué se utiliza, digamos. Y en función de lo que hoy damos en la fase de reunión, nosotros vamos a decidir qué aparatos utilizar, ¿vale? Por ejemplo, para que te des una idea, en el primer caso, si se nos dice, te digo el primer caso porque es, vamos, de fácil a difícil el juego, ¿no? Conforme avanzan los casos, pues se va complicando. Por ejemplo, si el cliente del primer caso nos dice, he oído una voz en el salón, pues tú puedes intuir que vas a utilizar un aparato de grabación de audio en el salón, ¿vale? Esto se va a trasladar después a la aplicación y vas a poder escuchar los audios cuando llegues al salón con tus acciones, jugando con las miniaturas, digamos, ¿no? Conforme avanzan los casos, pues más complicado. Es decir, notas alteraciones, por ejemplo, en los campos electromagnéticos, o sea, te van a dar una serie de pistas que te van a hacer intuir o llegar a la conclusión de que tú tienes que utilizar el medidor de film de campo electromagnético en ese punto. Es más complicado, las pistas se van complicando más, ¿no? No pasa nada porque te puedes equivocar de aparato, digamos, ¿no? O no recoger una pista. Entonces, cuando te llegas a la aplicación y compruebas, se dio una niebla de televisión, se abriría de nuevo el menú de recolgación de aparatos y podrías rectificar, digamos, tu decisión que has tomado antes, ¿no? A todo esto, entonces, habíamos comentado que era un juego de 1 a 4 jugadores, intuye que como hay cosas para que las usen todos, cuando juegas a un jugador llevas a todos los personajes y siempre están todos disponibles. Siempre, durante el juego, siempre tienen que estar los 4 investigadores jugando a la vez, ¿no? Es que cuando habíamos comentado lo de 1 a 4, digo, ah, entonces a lo mejor coges a uno que sea más para esto, para intentar, no, no, son todos y los vas moviendo a todos. Exactamente. Dentro de cada caso tienes la resolución del caso, de la fase de investigación, habitualmente son 3 líneas de investigación diferentes, entonces, dentro de una de esas líneas, los 4 jugadores tienen una individual, ¿vale? Esa se divide en 4, digamos, ¿no? Que es la parte, digamos, de más tipo elige tu propia aventura, que es donde vas leyendo y vas dirigiendo a tu personaje en función de las opciones que te da la pista que has leído, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que, al final, esa investigación de 4 líneas diferentes se tiene que complementar y al final acaba en un punto, ¿no? Donde al final es la resolución del caso, ¿no? Vale. Esa es una de las partes fundamentales, o sea, principales del juego, ¿no? Aparte de esto, veo que en los diferentes tracks de los diferentes jugadores hay puntos, unos tienen como más puntos para las baterías de la linterna, supongo. Sí. Y algunos tienen como menos medidor de, que es como un medidor de cordura, esto es algo así, esto es miedo. Es miedo. Nosotros ya les llamamos puntos de miedo directamente. Entonces, bueno, cuando tu personaje va perdiendo puntos de miedo cuando llega al final y se queda sin puntos de miedo, pues está en shock, tienes que apagar la linterna y esperar a que llegue un compañero a reanimarte. Esto afecta, se hace, se puede ir perdiendo puntos de miedo porque vas viendo fantasmas, ¿no? Cuando andan apareciendo y te asustan. Y luego el medidor de pilas, ¿vale? Cuando a partir del segundo turno del juego tienes que ir bajando un punto de pilas en cada turno, al inicio de cada ronda, digamos. Cuando llegas abajo del todo tienes que apagar la linterna, tienes que encontrar pilas nuevas o que un compañero te dé pilas, ¿vale? O sea, te darás pilas por el mapa y demás. Entonces, no todos estarán siempre al mismo punto de pilas, sino que a lo mejor uno lo ha encontrado y se las puede equipar. Efectivamente. Y además, como decías antes, pues tienes diferentes niveles de miedo y pilas dependiendo de cada persona. Por ejemplo, el cura y la médium tienen más resistencia a los fantasmas, con lo cual tienen más resistencia al miedo, ¿no? Y tienen menos pilas porque utilizan menos tecnología, digamos. Ellos tienen más miedo, o sea, se les asusta antes, pero sus pilas aguantan más también, ¿no? Vale, perfecto. Aparte de esto, también tenemos, por lo que veo, diferentes miniaturas, que supongo que son los diferentes fantasmas que nos podemos ir encontrando. Eso es. Tienes cuatro tipos principales de fantasmas durante la partida. Cada uno con su propio nivel de miedo y de los fantasmas también te gastan las pilas de la linterna, interfieren. Entonces, por ejemplo, la bruja, que es esta de aquí, es el fantasma más potente del juego. Una bruja, por ejemplo, si tú no llevas un filtro, ¿vale? Son los filtros de colores que tenemos aquí, que se utilizan para cambiar la luz, el color del LED. Por ejemplo, las brujas, nosotros nos defendemos de las brujas con filtros morados, ¿vale? La bruja, si tú no llevas un filtro morado y sale una bruja en tu zona, te hace tres puntos de miedo y dos de pilas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tú tienes que... ¿Eso está marcado en algún sitio o cada partida es diferente? No, no, no. Esto es, por norma general, siempre igual. Va. ¿Vale? Eso te tendrás que acordar de que la bruja es esto... Sí, de todas formas, por ejemplo, cuando aparece una bruja en la aplicación, tanto en la aplicación como en el libro, porque se puede jugar sin aplicación en un libro, cada imagen de fantasma tiene el filtro correspondiente, para que te acuerdes y sepas cuál es, ¿no? En el momento. Por ejemplo, digamos que el filtro es una forma de defensa, no hay combate en el juego, es decir, nosotros tenemos que asustar a los fantasmas para limpiar la casa y ellos van a asustar a... no, nos asustan, ¿no? Cuando vemos un fantasma. Entonces, digamos que los filtros se utilizan para ver peor a los fantasmas, es decir, por ejemplo, si tenemos una bruja y un filtro morado, digamos que, como es su filtro, el color de su filtro de la bruja, digamos que yo pongo el filtro morado y no la veo muy bien. Entonces, bueno, veo algo, pero... Pero si tienes un filtro de otro color, sí que la ves. Sí que la ves, o si no tienes filtro, la ves tal cual es, con lo cual, te da miedo, ¿no? Entonces te afecta. Si llevaras un filtro de otro color, también te afecta igual. También te afecta, eso es. Es decir, cuando es morado, que teóricamente es el filtro de su color como para derrotarla, es cuando sí que le impliques daño o directamente desaparece y a ti no te afecta. Tienes que utilizar una acción, que es rafa de linterna, contra el fantasma que es. Al utilizar la rafa de linterna, se quema el filtro, lo que vas a estar desechando, y los filtros tienes que ir encontrándolos también por el camino. Porque se te van gastando, tienes que ir intercambiando con compañeros y luego descubriendo filtros nuevos para no quedarte sin los filtros, ¿no? Vemos que hay un filtro más allí, que hay uno de color azul, que es un comodín. Es un comodín. Digamos, el filtro azul es muy importante entre el juego, es el menos común de todos, porque no viene, por ejemplo, tú, de inicio, con los filtros que tienen los investigadores, son de los cuatro colores que estás viendo aquí, pero el azul lo tienes que encontrar en el sitio, digamos, ¿no? Y el azul se utiliza para descubrimiento de pistas, porque muchas veces se te piden filtros de colores también para descubrir ciertas pistas. Y tienes que desecharlo. Eso es. O, por ejemplo, el azul tiene la particularidad, de estos colores no se desechan. Solo se desechan cuando haces una rafa de linterna contra un fantasma, ¿vale? Pero el azul sí se desecha en el momento en que te lo pones. Cuando acaba tu turno se rompe ese filtro. Con lo cual tienes que utilizarlo muy bien, porque es un comodín tanto para asustar fantasmas, digamos, es decir, puedes derrotar a cualquier número de fantasmas y cualquier tipo de fantasma en ese momento con un solo filtro, pero cuando acabas esa acción tienes que destruirle el filtro, ¿no? O cuando lees una pista azul, y habitualmente las pistas asociadas a un filtro azul son pistas bastante importantes dentro del juego, también se quema el filtro, ¿no? Después de ver esa pista. Con lo cual tienes que guardártelo bien durante la partida. El sistema de iluminación, ahora que estábamos hablando del tema de filtros, vemos que aquí tiene una especie de pestañita, que es donde se colocaría el filtro, está colocado aquí delante, que es justo enfrente de la zona del LED. ¿Este sistema será el mismo? Es el mismo, bueno, esto es un prototipo también, pero va a ser para que también tiene para encender y apagar. Exactamente, este es el interruptor. Está ya rediseñado, hemos hecho las bases un poco más pequeñas, ¿vale? Y las paredes del soporte de los filtros un poco más altas para que encaje mejor el filtro, ¿no? O sea, más fácil de colocar, ¿no? Pero bueno, el producto final, digamos, va a ser muy parecido a este. Vale, de acuerdo. Cosas más que nos quedan, esta pila de cartas. Bueno, también el comentario de los diferentes fantasmas que hemos ido hablando, ¿son prototipos ya parecidos al final o son...? Las esculturas es final. No es final el material, porque esto es resina y es para el prototipo, ¿vale? Y bueno, sí es cierto que son moldes diferentes, ¿no? Después estarán hechos en plástico, en PVC, con molde de acero y demás, ¿no? Tipo estándar, ¿no? De juego de mesa. Pero bueno, lo que es la escultura sí es final. Vale, pues lo último. Bueno, el tema de las cartas y luego el tema de la linterna esta, de la farol. Bueno, las cartas dentro de las transparencias que tenemos, digamos, cuando tú vas buscando, puedes encontrar letras de colores. Por ejemplo, una K amarilla, ¿no? Tú para coger esa K amarilla, eso es un objeto que hay ahí, pero no sabes lo que es, ¿no? Entonces, cuando estás jugando a oscuras, tú llegas con tu linterna, ves la K amarilla, tienes que colocarte un filtro amarillo, ¿vale? Siempre del mismo color, para poder coger esa K. Entonces, con ayuda de esa farola, ¿vale? Que ahora mismo es un prototipo bastante fea. Entonces, aquí no sé si se ve, ahí la tenéis, que es, bueno, pues un prototipo que también tiene una iluminación LED, supongo así, es unidireccional. Eso es. Entonces, con ayuda de esa farola y en el mazo de cartas, tú buscarías la K amarilla, ¿vale? Y con una acción de búsqueda, de tu turno, cogerías esa carta y descubres lo que tiene. Habitualmente las cartas tienen filtros, filtros nuevos, o pilas, pilas para recargar tu linterna. Ahí está. A todo esto, entonces, aquí ya sí que los objetos, si hay una partida que te dice la K amarilla y otra que te dice la K amarilla, será la misma. No. Porque aquí el mazo también cambia entre... Hay un mazo diferente por caso. Vale. Exactamente. Por lo mismo que te comentaba antes, porque alguien puede ser muy pillo y decir... Exactamente. O bueno, directamente que el subconsciente te dejo una pasada, que sea una K y digas, ah, pues me hace gracia por no sé qué, y ya mentalmente te acuerdas. Sí. Luego supuestamente hay, pues eso, que tenemos pilas, que supongo que hay tres, y un filtro azul. Un filtro azul, por ejemplo, que como decíamos antes, que es bastante importante dentro del juego, pues si repitiésemos letras de colores entre casos, digamos, tú te acuerdas que la H amarilla tiene un filtro azul y vas a ir a buscarla. Y vas a aportar. Entonces, por eso es el tema de cambiar el mazo en cada caso, ¿no? Y al final, lo del tema de la linterna, porque como decíamos, la fase después de exploración ya de juego es cuando se hace todo a oscuras. Supongo que la linterna es para poder ver las cosas, pues eso, si tienes que anotar, o si tienes que hacer cualquier cosa que a oscuras no se pueda hacer. Sí, efectivamente. Bueno, la parte de la ficha de personaje, digamos, con la farola te puedes iluminar tu ficha de personaje. Nosotros habitualmente, no está como regla como tal, pero sí que es cierto que habitualmente nosotros utilizamos la farola como marcador de turno. Y vamos pasando la farola con los jugadores y cuando a mí me toca, pues yo tengo esa luz y voy mirando mi ficha de personaje, mis notas, porque además voy a ir abriendo nuevas pistas, voy a ir apuntando nuevas cosas, entonces nos lo vamos pasando y sin ningún problema sabemos quién está jugando en ese momento y además te estás ayudando de la propia linterna. Es decir, la linterna puede iluminarlo todo, menos el tablero. Menos el tablero. Sí que es una regla en el juego, que tu personaje solamente puede iluminar la zona en la que está. Por ejemplo, con las transparencias puestas, que tendríamos todos los números puestos, tú sí puedes ir iluminando esta parte que sigue en la habitación. Pero cuando pillas una pared, pues paras para no divertir. Para no spoilearte de novedad. Exactamente, eso es. Entonces, vale, porque también está curioso el tema de ver cómo nos movemos y cómo funcionamos dentro del juego. Es decir, si yo estoy colocado así, ahora no lo sé y tampoco lo hemos colocado con la luz apagada, no veo cosas de aquí, ves poco, ¿vale? Se ve poquito. Realmente cuando se ve bien es cuando iluminas hacia atrás. Por eso pusimos esa regla precisamente, ¿no? Porque vimos, sobre todo en el testeo, que mucha gente como que de refilón miraba lo de al lado, ¿no? Entonces, eh... Ah, pero también solamente puedes mirar tú, investigador. No, no, no. Cuando esto está jugando podéis mirar el tetorno que habéis visto, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, el cooperativo es una de las partes que comentábamos antes, que, bueno, realmente estás dentro de una misma casa, es decir, tú estás viendo unas pistas en concreto dentro de una habitación, pero yo te puedo decir, oye, aquí hay una pista, por ejemplo, si tú dices, estoy buscando el número 7 y yo entro en una habitación y veo el 7, yo te digo, oye, que el 7 está aquí, ¿vale? Para que tú vayas a tiro hecho, digamos, y puedas entrar en esa habitación directamente, ¿no? Pero sí que es cierto que, como norma en el juego, no puedes sobrepasar, si estás dentro de una habitación, no puedes salir a buscar por fuera, digamos. Para buscar por fuera tienes que hacer una acción de movimiento. Y tienes que moverte a otra habitación. Te mueves a la otra zona. Entonces, ahí volvió. Pero ya no puedes volver a mirar dentro, o sea, que vuelvas a moverte. Efectivamente. Y tienes que intentar acordar. Exactamente. Pero esto te lo puedes apuntar a las notas. Te lo puedes apuntar. Sí, vale. Vale, pues yo ya he hecho, creo, todas las preguntas, bueno, no, el conocimiento, le falta conocer la aplicación, que es la aplicación que nos marca a los diferentes casos que hay 6, ¿se desbloqueará alguno más en el crowdfunding o...? Sí, hay varios casos de desbloqueo, de hecho, tenemos el pledge de juego normal, o sea, de juego base, me refiero, que viene de los 6 casos y hay otro pledge con juego más expansión, que viene una mini campaña de 3 casos, ¿vale? Con una miniatura también exclusiva, además. Y luego, si en función de cómo vaya funcionando la campaña y demás, pues sí, tenemos más casos para ampliar más, ¿no? Vale. Y el tema de la carpetita, asignó la pala. Esto es la parte de la fase de reunión. Cada caso tiene una carpeta de estas donde te van a venir todos los detalles del caso que vas a investigar, te van a venir las transparencias para cada caso, ¿vale? Y luego te van a ir a un paquetillo también con... Vendrán un paquetito de las cartas. Cada mazo, exactamente. Entonces dentro de estas transparencias, pues tienes un montón de insertos, de... Deja esto por aquí. Tienes un montón de insertos, por ejemplo, este es un sobrecillo que los jugadores tienen que abrir en esta primera fase, ¿no? De reunión. Vas abriendo, van saliendo detalles del caso, por ejemplo. Este por aquí. Y esto de aquí lo encuentras antes del caso. Todo esto, ¿no? Como evidencias o pistas. Exactamente. Estos son detalles que se te dan y que tú has recopilado, digamos, antes de entrar en la casa para investigar, digamos, ¿no? Esto, por ejemplo, son los planos de lo que sería la casa que vas a investigar en el primer caso, ¿no? Y esto... Bueno, esto es una foto que viene aquí de la casa en la que... En la que vas a entrar una casa. La foto de la casa que vas a investigar. Desde Ford, sí. Luego, estos, por ejemplo, estos escritos, digamos, es la parte narrativa que hay que leer en voz alta, en la fase de reunión, y donde, pues, digamos, es el testimonio que tú recoges del cliente que ha venido a pedirte ayuda. Entonces, ese cliente te va a decir, pues, oigo pasos en tal sitio. Mi mujer no puede dormir en la habitación porque tiene miedo por las noches porque tal cosa. Y te van dando pistas. Bueno, que eso también es lo que pone por aquí. Sí. Pues lo que hay, pone voz de mujer aquí en este punto, entrada al sótano, aquí pone la hija de esa inrecitada biblia aquí. Exactamente. Son cosas que, aparte de que se han recogido aquí, porque veo que hay puntos rojos. Estas cosas rojas son como las cosas importantes. Efectivamente. Estos subrayados y círculos rojos son directamente pistas de colocación de aparatos. Eso ahí es que ya hemos ayudado nosotros un poco al jugador a que pueda colocar bien los aparatos. Bueno, aquí realmente es la historia, es el planteamiento del caso con todos los detalles, digamos. Bueno, en tanto, pues, te cuenta la historia narrativa de todo lo que te cuenta el cliente, de que tú vayas al registro de la propiedad a ver quiénes han sido los dueños anteriores de la casa, todas estas cosas. Para ponerte en situación, digamos, y que puedas empezar a atar cabos, digamos. Vale, perfecto. Entonces, esto sería todo lo que se abre en abas a empezar, aparte del tema de las diferentes cartas. Luego también hay un paquetito de cartas o algo parecido. Ahí tienes esto para tener caso. Eso es. Entonces, después de leer todas estas cosas, de que los jugadores compartan todos estos detalles entre ellos y se pueda hablar tranquilamente entre todos, ¿no? Pues ahí, después de leerlo, ya tenemos que intuir qué aparato colocar cada uno. ¿Vale? Por ejemplo, si dijéramos... Yo soy Vincent en el juego, por ejemplo, ¿no? Y yo digo, pues, coloco mi grabadora de audio, después de haber oído la explicación, la coloco en el dormitorio, por ejemplo. ¿Vale? África. Donde a lo mejor te parecía que había la voz de la mujer. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Dice una de las pistas, mira, te la voy a decir directamente. Una de las que pone aquí. De las que pone aquí. Mi mujer, o sea, he visto con mis propios ojos como los platos de la cocina se rompen solos. Ah, pone una cámara en la cocina. Entonces, cuando él te está diciendo que he visto de ver. Visto de ver en el juego es grabadora de... O sea, es videocagana directamente, videocagana en la cocina. Aquí decía también que recitaba no sé quién la Biblia. La Biblia, que sería el cura. Algo del cura, ponerle la Biblia. Al lado de la escalera. Y luego el péndulo, este más complejo. Por ejemplo, aquí no es ni ver ni oír, por ejemplo, es percibir. Percibir con el péndulo y demás. Por los detalles que dan, ¿no? Entonces se darían aquí los... Quedarían aquí puestas las fichas. Una vez que entramos ya en la casa para investigar el caso, como la luz, etc. Trasladamos a la aplicación todo lo que hemos puesto en la casa, la ponemos en la aplicación. Por ejemplo, Vincent. Le damos a Vincent. Ahí. Cámara de... O sea, perdón, grabadora de audio en el dormitorio. A cada uno puede poner una cosa. Eso es. En el primer caso. En el primer caso. Hay casos en los que tienes que ir o moviendo de sitio los aparatos para ir recogiendo más pistas, o cambiando de aparato también directamente. En este primer caso solamente se coloca un aparato por investigador, ¿no? África sería... Si lo colocas en un sitio erróneo, te lo dice la aplicación. Sí. Cuando te equivocas, porque te puedes equivocar fácilmente también, se abriría... Suena un sonido de niebla de televisión, se abre el menú de recoloración de objetos, como este que estáis viendo ahora, y podrías rectificar por otro aparato. Si tú ahora pusieras una tutería ahí, ¿te lo diría? No. Es decir, tú ahora imagínate, pones el péndulo y lo pones otra vez también en la cocina. Vamos a ponerlo. No pasa nada. Te lo deja poner. Te lo deja puesto. Y en el propio juego, si yo he hecho eso, es que he colocado esto aquí. Claro. ¿Vale? Pero yo puedo decir, bueno, yo lo voy a colocar en la cocina. A ver qué pasa, ¿no? Luego, cuando lleguemos a la cocina, y este erróneo, si le damos a Stan, esto es la aplicación ya. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si vamos a recoger nuestras pistas, pongamos la pista de Robert, que es una biblia aquí. ¿Puedes bajar el volumen? Lo digo porque si no se interrumpirá el de esto. Después de escuchar vosotros, os pondré un poco la pista del juego y me explicaréis cuál funciona también el tema de la música, que me habíais dicho que la alimentación es importante. Perfecto. Pero ahora ya, si estamos pillando el audio del de esto y suena algo por encima, puede ser un poco... Cierto. Bastardioso. Muchas voces me piden auxilio para liberar sus almas. Están sufriendo. Ella les hace daño. Deben pasar al otro lado. No te preocupes, pequeño. Este armario está muy escondido. No nos puede ver. Nos acogió amablemente. Nos protegió. Pero es una bruja. Tengo que dar a Luz fuera de esta casa, si no... nos matará a los dos. Al ir a recoger la Biblia, estoy viendo a una mujer arrodillada en el centro de la habitación. No te voy a fallar. Voy a cumplir la misión que me has encomendado. Voy a limpiar este pueblo de infieles. Con tu bendición soy más fuerte. Entonces, cuando llegáramos ya en el juego, llegáramos a la zona de la habitación donde tenemos la Biblia. Todavía no habría fantasmas. Un poco que van apareciendo durante... Van apareciendo, ¿no? Entonces, colocamos a Robert y con una acción investigamos nuestro dispositivo. En este caso es la Biblia. Llegamos a la aplicación. Esto también se puede hacer con el libro. Buscaríamos en el libro. He colocado Biblia en tal sitio. Y compruebo si es bueno el sitio o no. Le doy aquí. Escuchar pistas. Le damos así. Ahí. Ahí está sanando la pista. Aparte, en la pantalla aparecen siempre datos importantes cuando estás oyendo un audio. Aparte, ahí pone 53. Si boques el numerito, eso es otro número. Por ejemplo, aquí te sale una gramola. Tenéis que buscar la gramola en algún lado del tablero. ¿Vale? Y la pista número 53, que tiene una tipografía de máquina de escribir, significa que es una pista de suelo. O sea, que está en el tablero también. Vale, es de estas que aparecen números. Supongo que por aquí tendríamos que buscar el 53. Sí, aquí. Vale. Si ahora marcáramos de ir a la Medium, a la Ellen, me diría que no está bien puesto. Por ejemplo. Exactamente. Llegaríamos con Ellen hasta allí. Llegamos allí y cogemos el resultado del péndulo. Le damos a Ellen, escuchar pista. Aquí se está oyendo el sonido de la de televisión. Vale. Y ahora se reabre el inventario de Ellen para que tú recoloques de nuevo. Entonces, recolocamos. Sóltalo. Esto sería que nosotros consideremos. Te puedes equivocar otra vez, también. Una vez que está recolocado, tienes que esperar un turno. ¿Vale? Por ahora, por ahora. Exactamente. En tu siguiente turno, llegarías aquí, lo hubieras colocado de nuevo aquí el aparato, le das a Ellen, a escuchar pista. Ahora es correcto. ¿Vale? Ya escuchas el audio. Ya escuchas el audio. Vale, pero todo esto se ha dado a oscuras. A oscuras. Entonces, ¿cómo lo recolocas? Es decir, lo tienes que ver y colocar, pero más o menos. Sí, te puedes ayudar siempre con la linterna externa. Pero intentar no marcarte los números. Es importante intentar no seguir. De todas formas, por ejemplo, lo de los números, por ejemplo, para que tú veas cómo funcionan. Que veo que son muy pequeñitos, que también va a ser difícil verlos con más imprevista en las que fijarte, pero... Y luego, además, tú no sabes lo que hay en el número... Vamos a poner el número 32, por ejemplo. Tú llegas al número 32 porque, además, tú no puedes ver el número 32 directamente. Te lo tiene que decir el propio juego. Es decir, tienes que abrir al principio del turno, de la ronda... Ah, por ejemplo, ahí había antes el 57, que lo hemos visto que salía lo de la gran mola, que parece que era el 57. Solamente puedes ver el 57. A partir de ahí, sí. A partir de que ya te lo han marcado. Antes no. Ah, y puede ser que haya números que no... Puede ser que haya números que no pasa nada o que te aparezcan fantasmas o esas cosas. Entonces, por ejemplo, tu línea de investigación empieza desde el número 1 porque tú eres el jugador número 1. Yo soy el 2, 3 y 4, por ejemplo. Entonces, a partir de tu pista número 1, abres la pista número 1, lees lo que ves y te da opciones. Y vas avanzando en tu línea de investigación. Por ejemplo, a partir de la 1 se abre la 13 y la 21. Tú no puedes ir a por la 2. Tú tienes que ir o a por la 13 o a por la 21. Pero cuando yo ya he abierto la 1. Efectivamente. Pero todavía no he abierto la 1, ¿no? No, no, o sea, eso es cuando... Mira. Cuando el juego te diga que ya tienes la pista 1. No, pero ahora, por ejemplo, me ha dado la pista 57. ¿Qué menos la ha dado Vince? La 53 era. Bueno, la 53, vale, no recuerdo... Vale, la 53, por ejemplo, es un ejemplo de pista vista a través de una pista de audio, ¿vale? Te ha salido una gramola y el número 53. Esto significa que la pista número 53 está dentro de la sección de pistas de tablero, pero no significa que el 53 esté puesto en el tablero, ¿vale? Significa que tienes que buscar la gramola. Ah, pero la gramola... Ah, tienes que buscar el dibujo. Sí. No se ve dónde está. Ah, vale. Vale, porque sí que hay algunas que están impresas que ya no son números, sino que son cosas. Efectivamente. Tienes que buscar una de estas cosas impresas. Entonces tú, cuando ves la gramola, tú te tienes que haber apuntado el número 53 y acordarte de que el 53 está ligado a la gramola. Entonces tú irías al número 53... Es la última, vale. Vale, veis aquí la gramola... Y te dice ahí, recuerda el número 2, por ejemplo. Entonces el número 2 es algo ya que sí que tienes que buscar en el suelo. Eso son otras cosas que son importantes en la investigación, pero no son pistas de suelo. Esto es lo que te he comentado antes del tipo de tipografía. Tú ves una tipografía escrita a mano, esto se explica en el juego. Una tipografía escrita a mano es una pista que tienes que recordar para... Es una pista importante dentro del caso y de la investigación. El número 53, que estaba con tipografía de máquina, es una pista de sección de pistas. De sección de la pista. Efectivamente. Entonces, digamos, te lo voy a explicar más fácil. Tienes tres partes principales de la investigación. Tienes los cuatro aparatos o dispositivos que vas a ir colocando y vas a ir viendo si son pistas buenas o malas. Eso te da otras pistas, como puede ser la gramola que he visto. Tienes el apartado de pistas. A cada jugador se le asigna, y esto marca el orden de los turnos, el jugador 1, 2, 3 y 4, en función de quién coloca primero los aparatos. Por ejemplo, si hemos puesto a Vincent primero y a África después, pues este es el 1, este es el 2, 3 y 4, por ejemplo. Y a cada uno se le da una pista inicial, la 1, la 2, la 3 y la 4. Efectivamente. A partir de la 1, yo llego con Vincent a la pista número 1, al número 1 en el tablero, y entonces digo, investigo el 1. Vale. Entonces, cada uno tiene que buscar su número. Por ejemplo, aquí veo que hay uno que es el 4, pues el cuarto jugador, si ha sido él, tiene que dar 4. Eso es, exactamente. Exactamente, que eso de ahí es independiente de quién sea, es decir, una partida a lo mejor el 4 es otro. Efectivamente, eso es. Entonces, por ejemplo, pongamos que Helen llega al sótano, que es esa transparencia, y busca el 4. Busca el 4 y aquí le dice, pues lo que está viendo, le da una descripción y le da la pista 14 o 25. Vale, tú tienes que ir a buscar la 14, por ejemplo, le dice, si decides investigar en el piso de arriba, porque ha pasado algo, dirígete al hall y busca la pista 14. Si decides investigar, las botellas que se han movido, todo esto te lo va a explicar en la parte que estás viendo, en la parte narrativa. Coge la pista 25. Si te dice coge, es que no tienes que buscarla, sino que vas directo. La puedes coger directamente. Puedes hacer lo que te diga esto. Vale, vale. Ahí te lo marca todo. Si aquel te dice busca, sí que es tener que ir ahí y buscar en el suelo, supongo, el numerito caro. Pero, por ejemplo, si la pista 25 te abre de nuevo otras dos posibilidades, tú tienes que elegir una siempre, ¿vale? Y seguir esa línea de investigación, hasta que al final, a lo largo del caso, este es el caso 1, dura 3 horas la partida, ¿vale? Y a lo largo de esas 3 horas, todos los investigadores van a ir atando cabos, atando pistas, hasta llegar a un punto en común, que es la resolución del caso. Esta es la parte más de investigación y más narrativa del juego, digamos. Entonces, tienes las pistas, por un lado, que te van a dar tus dispositivos. Las pistas de suelo, que son todas estas, con todos los objetos, etc. Y además tienes los eventos paranormales. Los eventos paranormales se generan a través de la aplicación de forma aleatoria. Vienen a equivaler a los sustos en una película de terror, ¿vale? Aparecerá una localización en la... Cuando aparece el evento, aparece una localización en la pantalla. Esto, si lo hacemos sin aplicación, es un track, ¿vale? En el que vamos desvelando números y vamos cogiendo el evento, vamos leyendo en el libro el número de evento que corresponde, ¿vale? Entonces, por ejemplo, no sé si ahora va a salir alguno, porque esto va a subir. Es cada cierto tiempo. Sí, es decir, va a subir. Eso es. Entonces, esto está puesto como para que te duren los eventos durante toda la partida. Dependiendo del caso, pues tienen intervalos diferentes, ¿vale? Y aparte, sí que tienen una aleatoriedad de tiempo también, ¿vale? Entonces, por ejemplo, te sale un evento de rotura de cristales. Un sonido fuerte de cristales, que además jugando a oscuras y con la luz y con la música, pues un sonido fuerte de cristales, pues te pega el susto, que veo que se trata un poco también. Entonces, te sale una localización en la pantalla que está en el tablero. Entonces, tú tienes que ir a esa localización y con una de tus acciones de tu turno, investigar, o sea, desvelar ese evento, ¿vale? A través de la aplicación también. Y habitualmente los eventos están vinculados a cosas malas. Apareciones de fantasmas, posesiones, cambios de objetos. ¿Y si no vas? Tienes que ir para resolver el caso. Ah, tienes que pasar por ahí. Es decir, exactamente. Es un evento obligado. Antes de continuar haciendo nada más, tienes que hacer eso. No, realmente lo puedes hacer cuando quieras. Aparece un botón, ¿vale? Que se queda ahí quieto en la aplicación. Entonces, tú cuando llegas a esa localización, le das al botón, abres y desvelas el evento. Pero sí tienes que resolver todos los eventos que aparecen en un caso, porque son de las tres partes principales de la resolución del caso. Las pistas de audio, las pistas de suelo y los eventos paranormales. ¿Qué significa que estás limpiando por completo la casa de espíritus? ¿Y algún evento paranormales obligado? Es decir, me refiero a que alguno te dará alguna pista importante. Es decir, puede ser que el primer evento que salga aquí siempre sea el que te da acceso a una pista o alguna cosa así. Habitualmente los eventos son cosas malas y trabas para los jugadores. Sí que hay algunos eventos que te cambian objetos de sitio, por ejemplo. O sí que hay algún evento que te puede dar pistas. Por ejemplo, en el primer caso no, pero en casos más adelante sí que hay algún evento que te da pistas. Es muy importante, por ejemplo, hay un evento de posesión. Por ejemplo, hay un evento que te posee un espíritu. A quien abre el evento le posee un espíritu y tú le das miedo a tus compañeros. Entonces, cuando entras en una zona donde hay un compañero, le vas a bajar puntos de miedo porque le das miedo. Cuando haces en ese evento concreto, por ejemplo, le das miedo a dos compañeros diferentes, resuelves el evento. Y ese evento queda cerrado, digamos. Una vez que cierras todos, es que esa parte paranormal o de espíritus que hay en esa casa la has liberado, digamos. Que es una parte fundamental de la limpieza de la casa. Ah, perfecto. Vale, pues yo creo que habiendo visto más o menos todo esto, bueno, cuéntanos cómo funciona también el tema del audio. Ah, mira, ha pasado algo. Es justo, es un evento. Vale, hemos seguido un arañazo muy fuerte en el suelo y ha aparecido un escenario con un cabecero de cama. Por ejemplo, esto está en el tablero. Tú tienes que ir, cuando lo veas y lo reconoces en el tablero, dices, hey, esto de aquí pasa algo. Entonces, abres el evento, vamos a abrirlo si quieres. Por ejemplo, este es un evento que te deja encerrado. Está aquí, ¿vale? Estaría aquí. Pero esto aparecería en el papelitos bongo. No, no, este está puesto en el tablero. Ah, está puesto en el tablero. En la ilustración. Vale, también. Que también con el reflejo ya va a... Sí. De todas formas, sí hay eventos también en transparencias puestos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tú llegas aquí y cuando dices, ostras, reconozco esto, es un evento que has visto antes, ¿no? Y además ha sonado un sonido bastante desagradable, ¿no? De arañazos. Dice, ves arañazos en el suelo, a temperatura de la habitación baja rápidamente, la puerta se cierra de golpe. Esto es que te quedas encerrado en el sótano. Se cierra toda la planta entera y necesitas una ganzúa y una llave para abrir, primero, la habitación en la que estás y, segundo, el sótano entero. Entonces, aquí en esta habitación, supongo que habrá alguna de las objetos... Una ganzúa y fuera hay una llave. Lo que pasa es que hay un montón de letras de colores, hay un montón de pistas de por medio. Entonces, tú tienes que ir buscando la llave y la ganzúa para poder salir de él. Intuyo que esa es la transparencia que va ahí, así que una de las letras de la joven está aquí. Así. Bueno, vamos a ponerla así, ¿viste? Para que lo veamos. Para que sepamos más o menos que ha pasado eso. Sí. Entonces, claro, aquí en la M o en la C debería estar una de las dos, ¿no? Supuestamente. Exactamente. Que ya no lo vamos a desvelar. Eso es. Y luego, cuando lo movemos aquí, como hay un montón más de letras que hay, la H, la D, la K, y a lo mejor incluso hasta aquí podría ser. Sí, puede estar en todo el sótano directamente, ¿vale? Tendrías que buscar la llave para poder abrir. Y cuando hayas podido abrir el sótano, ya completas el evento. Completarías el evento. Le das aquí. Completado. Le das atrás y ese evento ya está ahí resuelto, ¿vale? Entonces, bueno, esta parte de los eventos es importante. Este evento, por ejemplo, pues es el que te deja encerrado, pero normalmente los eventos suelen ser, pues, te salen unos cuantos, un grupillo ahí de fantasmas para asustarte. Además, los fantasmas lo que hacen es bloquear la zona en la que estás. Es decir, si aparece un fantasma, yo no me puedo mover de esta zona hasta que resuelva el encuentro con el fantasma, digamos, ¿no? Este es un whipper. Me haría falta un filtro rojo para ahuyentar a este fantasma, ¿vale? Si yo no llevo puesto el filtro rojo, pues me hace uno de miedo y uno de pilas. Si lo llevo puesto, no me pasa nada. O sea, es decir, no lo estoy viendo bien al fantasma, no pasa nada, veo algo, pero... Y cuando hago una ráfaga de linterna con el filtro rojo, destruyo el filtro rojo y lo paso a la reserva, es decir, ya no está en mi inventario, y el fantasma lo huyendo, ¿vale? Supongo que puede pasar y que estará contemplado. Imagínate que la llave o la ganzúa es lace amarilla y no tengo filtros amarillos, ¿qué hago? Pues es una de las reglas del juego. Hay tres formas de perder una partida. Una es quedarte así como encerrado y esa. Tener un bloqueo de algún tipo irreversible, es decir, tanto quedarte atrapado con un fantasma y no tienes el filtro y te has quedado encerrado con ese fantasma, por ejemplo. Encerrado significa que nadie puede llegar a la dítero. Nadie puede entrar, tú no puedes salir, no tienes ese filtro, se pierde la partida, por ejemplo, ¿no? Pero eso no hay nada que te lo marques, sino que los jugadores con su propia deducción tienen que intuirlo. Efectivamente, ahí es donde hay que ir cooperando. Es bastante importante llevar habitualmente el mayor número de filtros posibles y de diferente color, ¿no? Para no quedarte encerrado, ¿no? Entonces, luego depende de las brujas, es el único fantasma que se necesitan a dos investigadores con dos filtros para ahuyentarla. El resto es solamente uno. Pero, por ejemplo, necesitas dos investigadores. Si yo me quedo encerrado en el sótaro con una bruja y nadie puede entrar, aunque yo tenga el filtro morado, se pierde la partida porque es irreversible la situación, ¿no? Luego, si todos los investigadores quedan en shock, se pierde la partida, te ha derrotado la oscuridad, digamos. Y si todos los investigadores se quedan sin pilas, se quedan con la luz apagada, se pierde la partida. Entonces, tienes que ir luchando, digamos, para ir encontrando pilas, para ir, pues, vamos a ver entre todos de no quedarnos sin pilas a la vez porque se pierde la partida. Y si tenemos a tres investigadores en shock dentro de una habitación porque hay varios fantasmas, vamos a intentar ver cómo resolvemos la situación colocándonos el jugador que queda afuera, colocándonos el filtro correspondiente para poder entrar. Poder entrar, o si hay dos tipos de fantasma, colocándote el filtro que más te proteja, porque los fantasmas hacen más o menos daño, ¿no? Entonces, para intentar recibir el menor daño posible y poder resolver la situación, digamos, ¿no? Vale, pues yo creo que en cuanto a todo el tema de cómo funciona y demás lo hemos más o menos explicado. Ahora, para terminar, estaría guay conocer un poco más cómo va a ir la campaña. Si tenéis un poco de información, saber el objetivo, los stretch walls, conocer el tema de mejoras de componentes. Sí. Bueno, el primer stretch wall, por ejemplo, es el lado espectral, como comentábamos antes. Digamos, las losetas van a doble cara, cambia este escenario que te he comentado antes, que se ve de otra forma. Se ve en espejo y se ve con otro ambiente muy diferente, ¿no? Casi es irreconocible, pero sí es el mismo sitio, digamos, ¿no? Vale, es que está en el otro lado. Esto cambia, te da más horas de juego. Aparte, ese propio stretch wall viene con un caso que solamente se juega en el lado espectral, por ejemplo, ¿no? Y además, en el lado espectral tienes mucha más variación de juego. Por ejemplo, la pista que recoges en el lado del más acá, digamos, es diferente, con el mismo aparato, te da otra pista diferente en el más allá, ¿vale? Entonces, todo eso son horas, al final, también, de juego, ¿no? Bueno, es decir, también, que el juego base o juego en expansión, en las primeras 48 horas, está disponible con el vivir con los mellizos, que son un fantasma específico, digamos, son dos niños pequeños. Y, bueno, ese fantasma es un evento, el fantasma. Se va moviendo, hace diferentes cosas, te va rompiendo filtros, te tapa pistas, ¿sabes? Los fantasmas normales no se mueven, pero estos niños pequeños, sí. Esos mellizos, por ejemplo, son exclusivos de las primeras 48 horas de la campaña. Al menos en la miniatura, ¿no? La miniatura. Supongo que el evento sí que está igual. El evento está igual, porque es que si no tuviésemos esa miniatura, viene con un toque. Un toque, un toque, no lo que fuera. Efectivamente. Entonces, bueno, en estas primeras 48 horas se puede conseguir esa miniatura. Luego, la propia expansión, que es una minicampagna de tres casos, que se continúa en los tres casos, se llama Grace. Grace nos cuenta la historia de una chica que perdió una mano, ¿vale? Es un caso que está inspirado en un hecho real que ocurrió en Madrid entre los años 40 y 50, ¿vale? Y, bueno, tienes que resolver los tres casos para completar la historia. Es una minicampagna, digamos, esa expansión. Y, bueno, en Stretch Walls tenemos más casos, tenemos paredes también para las diferentes habitaciones. Ah, para colocarlas y así... Exactamente. Por ejemplo, esto que me comentabas de la luz que pasa de un lado a otro, con esta pared ya no pasa. Por ejemplo, ¿no? ¿Y el tema del precio del juego? Son 90 euros el juego normal, base, y 110 con el juego y la expansión. Con la expansión. Vale, perfecto. ¿Y el límite lo tenéis ya contado más o menos o...? El límite está... ronda los 45.000 euros de objetivo. Sí que es cierto que en estas últimas semanas estamos haciendo los últimos ajustes, a ver si podemos hacerlo... Bueno, va a estar por ahí. Va a estar esperando por ahí. Perfecto. Pues no sé si querías comentar alguna otra cosa del juego de Owebos, porque yo creo que, más o menos, hemos ido hablando un poco de todo. Si hay alguna otra cosa que quisieras comentar, el tema de la música, que supongo que habré puesto en algún momento la pista, o a lo mejor estará sonando durante toda la presentación, esto que estéis escuchando de fondo. No lo tengo muy claro. ¿Para qué sirve la pista esa de audio? La música realmente sí que es ambientación. Es decir, es para cuando estemos jugando a oscuras, estar escuchando la música de terror. Cada caso además tiene una canción diferente. Entonces estaremos escuchando la pista continua, digamos, de fondo, mientras escuchamos las pistas de audio, la voz de los personajes con la psicofonía, los fantasmas, etc. Y esto nos mete muchísimo en el ambiente del juego. Bueno, digamos, es cierto que el juego, como te decía antes, se puede jugar sin aplicación, con un libro, que sustituye por completo la aplicación. Pero bueno, realmente el juego da mucho más, te mete muchísimo más, lógicamente, en el ambiente, jugando a oscuras, con la música, con las voces de los fantasmas, etc. Dándote los sustos con los eventos paranormales, por ejemplo. Pues entonces, si es algo de ambientación, seguramente lo estarán escuchando, porque a lo mejor lo he puesto durante toda la aplicación y estará ahí de fondo sonando. Vale, bueno, ¿hay alguna cosa que os haya más que quieras comentar del proyecto? Bueno, pues nada, yo que espero que os guste y que, bueno, que os recomiendo, no porque lo hayamos hecho nosotros, vale, pero bueno, nosotros lo divertimos mucho jugando a este juego, sobre todo por el tema de jugar a oscuras, con los filtros de colores y todo esto. Y bueno, yo os lo recomiendo a todo el mundo. Perfecto. Pues a ver si sale para adelante y, bueno, pues ya sabéis, tenéis los enlaces de todo en la descripción para que podáis entrar y ver el juego y ver la campaña allí, supongo con un poco más de profundidad y también podéis ver todo el tema de los estrés jugados y todo lo comentábamos. Y supongo que también habrá alguna partida, algún otro canal de juegos de mesa de aquí españoles y tal. Yo les comenté que a mí me gustaba hacer presentaciones, así que si queréis ver un poquitín más cómo se juega, seguro que tenéis algún canal en el que podáis ver una partida. Espero que os haya quedado todo más o menos claro, que hayáis tirado toda la información necesaria. Y bueno, lo que digo siempre, muchas gracias a todos por vernos y que nos vemos pronto en el próximo vídeo. Que vaya bien, gente. Chao. Adiós. Adiós.